La Vida Ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo En mi vida no te fuiste una mentira Y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Qué ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo En mi vida no te fuiste una mentira Y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Ganas de no verte aunque me muera Sin ti me siento nueva y tan entera Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo En mi vida no te fuiste una mentira Y nada más, nada más Qué ganas de no verte nunca más Nunca más Qué ganas de no verte nunca más Yo te pido de favor Que te busques otro amor Y te contentas Qué ganas de no verte nunca más No Qué ganas de no verte nunca más Ganas Ganas Yo tengo ganas Yo tengo ganas De que te vayas No quiero nada contigo No quiero nada contigo Nada, nada, nada contigo Oh, nada, ya no te quiero Qué ganas de no verte nunca más No Qué ganas de no verte nunca más Fuiste una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Con él me siento nueva, tan entera Aunque me muera, no quiero verte en paz